Y lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con una gran médica, ella es toxicóloga, es la doctora Silvia Cortese, un gran placer poder entrevistarte, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Gracias por andarnos, doctora, y bienvenida aquí a la radio del Canal del ECO. A ver, nos parece importantísimo siempre en esta época, ¿no?, donde ya ha comenzado el frío y sobre todo aquí en nuestra ciudad, ¿no?, que tenemos unos registros impresionantes. Bueno, algunos consejos que podemos compartir para cuidarnos, sobre todo lo que tiene que ver con el monóxido de carbono. Doctora, ¿cuáles serían o a partir de qué cuestiones tenemos que estar muy atentos? Sí, se escucha, me parece que se escucha un poco mal, pero supongo que me preguntaste sobre consejos por el tema del monóxido de carbono. Sí, partir de esa base, por favor. Sí, bueno, la... ¿cómo? Perdóname, no te escuché. Le comentaba específicamente si podíamos partir de lo general a lo particular y a qué cuestiones teníamos que estar atentos en relación al monóxido de carbono. Bueno, lo primero a considerar es que, dada la pandemia que existe, la gente está mucho más tiempo dentro de su casa, con lo cual está mucho más expuesta que en otros inviernos, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta que ya que ahora en muchas partes del país ya algunas actividades, como por ejemplo la de los gasistas, está permitida, revisar todos los artefactos que tengamos de gas para asegurarnos que estén en buen funcionamiento o que las salidas de los calepones o de los termotanques no estén tapadas, por ejemplo, por nidos de pájaros. Lo que tenemos que tomar en cuenta es tener la precaución de siempre, tener por lo menos abierto 10 centímetros una ventana, como para que el aire recambie y airear todos los días los ambientes. Esto de estar en cuarentena, bueno, hace que uno esté más tiempo en la casa, se viene el frío y además uno, no sé, no se inmuniza si uno está saliendo al aire más que en otros inviernos al estar encerrados tanto tiempo. No, te pido mil disculpas, pero se escucha muy mal. ¿Qué me preguntaste si no qué? Sí, sí, justamente, digo, al estar tanto encerrados en esta cuarentena hace que uno baje sus defensas por estar encerrado y después nos termine afectando mucho más en lo que tiene que ver con el monóxido. No, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que al estar mucho tiempo encerrados y no ventilamos bien los ambientes y algún aparato está en mal funcionamiento, vamos a tener muchas más probabilidades de tener una intoxicación con monóxido de carbono. Entonces, siempre la precaución es la revisión por parte de algún gasista matriculado, el dejar siempre alguna ventana un poco abierta, por lo menos 10 centímetros, como para que el cambio, para que el aire se recambie, y ante la menor cantidad de síntomas que nos parezcan, por ejemplo, que estemos con náuseas, vómitos, que nos duela mucho la cabeza, que tengamos sensación como que el corazón se nos sale por la boca, que tengamos muchas palpitaciones. En esos casos, siempre considerar ir a la consulta, abrir el ambiente, si nosotros sospechamos que nos estamos intoxicando con monóxido de carbono, airear todo el ambiente, salir afuera y hacernos atender. Ahora, doctora, uno supone que muchas casas, bueno, precisamente se cuentan con gas, hay hogares que por supuesto no tienen este servicio y que calefaccionan también de otra manera. ¿Qué otros productos también son peligrosos para la salud, que nos puedan mantener, bueno, no sé, con calor en casa, pero que la gente no está atenta a estas cuestiones? Por ejemplo, cuando se calefacciona con estufas que son con solventes, como puede ser kerosene, y que no tienen tampoco salida al exterior, también existe la posibilidad de intoxicarse. Por eso lo que podemos hacer en esos casos es calefaccionar, igual que con el carbón, calefaccionar, pero después, obviamente, a la noche sacar esos productos, no dejarlos prendidos, porque si no, sí, la posibilidad de intoxicaciones es muy alta. Lamentablemente, cada año hay muchos casos, ¿verdad, doctora? Sí, hay muchos casos y mueren alrededor de 200 personas por año en todo el país. ¿200? Sí, es una cifra muy alta. Pensá que es la intoxicación que más morbid mortalidad tiene en el mundo, porque muchas veces se subestima el diagnóstico, se piensa que si una familia, uno está con náuseas y con vómitos, o si el otro le duele el pecho, o también con náuseas, se piensa en que es una intoxicación alimentaria, no se piensa en el monóxido de carbono, entonces eso se pasa de largo, y en la próxima intoxicación que tienen, esa familia se muere. Bien. Estamos dialogando con la doctora Silvia Cortese, es médica toxicóloga. Doctora, ¿qué hacer en relación a, de repente, una persona que llega y se encuentra con este cuadro, con alguien desmayado en un lugar y que puede advertir que, bueno, producto, que esa caída puede ser producto de haber estado expuesto al monóxido? Más allá de llamar a un servicio de emergencias, ¿hay algunas cuestiones de primeros auxilios que podemos realizar? Sí, por supuesto, abrir todas las ventanas del ambiente, sacar a esa persona afuera, verificar si la persona respira, si tiene latido, si esto es así, si respira y tiene latido, dejarlo afuera, esperando que venga el servicio de emergencia, dejarlo abrigado, y empiece a haber temperaturas, digamos, más invernales, y en el caso de que el paciente no tenga latidos o no respire, que uno verifique eso, hay que iniciar las maniobras de RCP, de recuperación cardiovascular. Ahora, una vez, afortunadamente, que esa persona, bueno, se reponga, ¿quedan secuelas en el organismo? Y depende de la gravedad del cuadro. Cuando los cuadros son muy graves, sí pueden quedar secuelas. Siempre lo que hay que hacer es hacer una consulta con el clínico, con el toxicólogo, si hay en la ciudad donde la persona vive, y hacer algunos estudios de control, porque el monóxido de carbono, una de las cuestiones que más afecta es todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y la parte cardiovascular. Entonces, se hacen algunos estudios, como por ejemplo, test neurocognitivos, pero es para evaluar si a la persona le quedó algún déficit en la concentración, en la memoria. También se hacen estudios cardiológicos, como ecocardiograma, una serie de estudios de control. Y lo más importante de todo, por supuesto, es que en ese domicilio tiene que haber una revisión por parte del servidor, digamos, del prestador de gas de la zona para que revise que todos los artefactos estén en buen funcionamiento. Y si fue por carbón o por estufa de la querosén, en ese caso lo que hay que hacer es advertir muy bien al paciente sobre los peligros de que esta intoxicación se vuelva a repetir y que entonces, como son las condiciones en las cuales tiene que usar el suerte de pastos. Perfecto. Doctora Silvia Cortés, médica toxicóloga, le queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del Ecomultimedios en Tandil. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias y perdón porque no se escuchaba bien al principio. No, nosotros la escuchamos perfecto. Ah, bueno, bueno, me alegro. Muchas gracias, buenas jornadas. Chao, saludito igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.